saludos a todos los fans de las tortugas ninja ayer me me acerqué al tianguis que generalmente visito los fines de semana ayer sábado conseguí estas figuras ahora que tuve súper súper suerte de decirse creo que ninguna de mis idios a un tianguis había conseguido tantos full soldiers en el mismo día bueno tampoco son muchos pero tres está bien es decir estoy agrandando cada vez más reclando el pie aquí podemos ver el soldado del pie de la que sería la serie la ola número uno es la figura pues regular de esta de esos soldados del pie y tenemos acá dos soldados del pie de la sub línea mutations que también pues los también los estoy coleccionando aquí pueden ver que que le falta la pechera de éste pero no hay problema se puede customizar o x el caso es que va bastante contento de haber conseguido estas tres piezas este por el momento mi 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 meta con la serie de 2k3 es conseguir la mayor cantidad de soldados al pie triceratons soldados elite foodtech ninja quizás los food gunners pero sobre todo lo que más le me interesa son los soldados al pie y bueno aquí agregamos tres más para la colección y por sorpresa me conseguí este metalhead también de la serie 2003 es una versión creo que es una repaint porque tengo compañero carlos que nos mostró la que compró y los colores son diferentes aquí sería amarillo creo que también tiene otros diferentes colores por acá aparte de que para la razón atrás de la otra versión que me mostró mi compañero es verde aquí es negra pero bueno es que no está además voy a echarle un ojo para informarme sobre más sobre ésta este repaint de metalhead que la figura está ok no me parece así súper espectacular aquí se agrega puedo pues no dejarla pasar igualito cuando voy a los tianguis no siempre se ve un metalhead pues se lo preguntan mi versión favorita de metalhead en las figuras de acción es la serie 2012 verdad que está bien bien original bien simpática esta la del 2003 pues x ahí es más o menos simplemente la compré por no dejarla pasar pero bueno está bien está bien agregarle la colección pero sobre todo contento con los mis soldados al pie ya del pie perdón pero bueno ya contento con con haber creado tres más a la colección este chicos muchísimas gracias por haber visto el vídeo recuerden darle like dejar sus comentarios qué figuras llegaron ustedes a conseguir este fin de semana sé que muchos coleccionistas lo dedican el fin de semana para cazar figuras en los tianguis en los mercados de las pulgas pero también han conseguido unas buenas piezas bueno estamos atentos chicos recuerden nuestro grupo en facebook tortugas ninja club latinoamérica nuestro blog y aquí nuestro canal de youtube suscribanse dejen comentarios de la que el vídeo muchísimas gracias chicos y será hasta la próxima